Autodefensas de Yurecuaro responsables del asesinato del Edil de Tanoato Carlos Torres Piña y Pascual Sigala Paez, nuevos dirigentes del PRD en Michoacán Reconocen en la entidad la calidad superior del mezcal ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias en este lunes 31 de marzo del año 2014 Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted Vamos rápidamente a las noticias Carlos Torres Piña y Pascual Sigala Paez son a partir de este momento el presidente del Partido de la Revolución Democrática y secretario general respectivamente luego de un acuerdo de unidad celebrado apenas este domingo en el marco del segundo pleno extraordinario de ese instituto político Torres Piña reconoció el valor y la entereza de su contrincante pero compañero de partido Pascual Sigala Paez Por su parte, Sigala Paez señaló que el partido requiere de la unidad para avanzar con rumbo y garantizar el triunfo en las elecciones de 2015 El diputado federal Silvano Aureoles Conejo también abordó la tribuna luego del acuerdo y dijo que es el momento del PRD de cara a las elecciones venideras La toma de protesta se realizará en los próximos 15 días El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina solicitará a la federación que los ejercicios fiscales no culminen el 31 de diciembre de cada año sino que se haga hasta que concluya cada una de las obras En el ejercicio del gasto no se cierre como anual sino que sea multianual ese recurso y entonces nos permita que si el recurso bajó en septiembre, octubre pues reconozcamos todos que se va a licitar que se va a hacer todo el procedimiento de ley y por consecuencia no vas a terminar el 31 de diciembre como ahora que están viendo ustedes que hay obra que se refrenda pero la hay y la hay todos los años pues porque no te alcanza el periodo toda vez que los recursos llegan en el último periodo del año El Edil Capitalino encabezó la sesión donde el Cabildo aprobó por unanimidad la cuenta pública 2013 de Planeación y Desarrollo Urbano y Obras Públicas quien ejercieron una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos El Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán firmó un convenio de colaboración con la organización norteamericana ACCESS para facilitar la inserción de los paisanos en los Estados Unidos El convenio contempla la instrucción en el idioma inglés asistencia legal, desarrollo empresarial y de derechos humanos Por su parte, el CADMI proporcionará el material de trabajo y los instructores para darle al acuerdo la viabilidad necesaria Signó el documento el director de vinculación José Luis Rojas Villanueva mientras que por los californianos firmó Bob Stewart, presidente de ACCESS Enrique Hernández Salgado, líder de las autodefensas de Yurecuaro, Michoacán es el autor intelectual del asesinato del alcalde de Tanoato, Gustavo Garibay García informó hoy el comisionado para la seguridad y el desarrollo de la entidad, Alfredo Castillo Cervantes Fue así que se decretó el aseguramiento y el desarme de 19 integrantes de este grupo incluyendo a su líder Enrique Hernández Salcedo y se ordenó su traslado a la ciudad de Morelia para que rindieran sus declaraciones Los detenidos, Luis Manuel Hernández Pinedas, Enrique Morado Cortés y Omar Romero González o Taurino Ramírez Ramírez confesaron ser los autores materiales del asesinato del alcalde de Tanoato, Gustavo Garibay García Los recursos destinados por el gobierno federal como apoyo para los damnificados del municipio de Tangancícuaro no han sido entregados, señaló Daniel Moncada Sánchez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano Acompañado por algunos representantes ciudadanos de dicho municipio Moncada Sánchez indicó que los 4.8 millones de pesos que estaban destinados para contrarrestar los daños causados por el tornado que azotó a dicha localidad en días pasados han sido mal utilizados por el alcalde Gustavo Sinsun En propia sesión de Cabildo, el alcalde Gustavo Sinsun ha negado reiteradamente y a los pobladores de que no hay ningún recurso extraordinario Mientras sigue esta negativa, la gente se encuentra sumida en una profunda desesperación porque perdió su vivienda, perdió sus automóviles y lo más delicado para un estado productor como nosotros, perdió sus tierras de cultivo Michoacán es el estado con mayor número de marcas colectivas señaló Miguel Ángel Margaín González, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante la gira del titular de la Secretaría de Economía y de Alfonso Guajardo Villarreal por la capital michoacana, el titular del INPI resaltó que actualmente existen 14 denominaciones de origen en el país, entre las que se encuentran la charanda, producto hecho por manos michoacanas y de Alfonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía mencionó que el mezcal, al igual que el tequila, es el producto insignia del país En el evento donde se entregó el dictamen de cumplimiento a los productores de mezcal que cumplieron con la normativa necesaria para obtener su denominación de origen el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, resaltó que esto permite darle valor agregado a los productos, lo que les permitirá iniciar con sus exportaciones, la cual podría alcanzar el millón de litros al finalizar el año Michoacán ocupa el primer lugar como entidad productora, señaló y de Alfonso Guajardo Villarreal titular de la Secretaría de Economía Asimismo, señaló que de los recursos del IMDE destinados a Michoacán se aplicarán 40 millones de pesos a distintos proyectos productivos en zonas de alta marginación Acompañado por Fausto Vallejo Figueroa, gobernador del estado, así como del comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes El titular de la Secretaría de Economía señaló que la apertura de los sectores energético y de telecomunicaciones pondrán a México en una posición de privilegio para la captación de inversión extranjera, principalmente en Michoacán Hoy Michoacán tiene un ganado en primer lugar a nivel nacional como entidad productora de productos del sector primario, productos del sector agropecuario, es un lugar que tenía Sinaloa y ahora Michoacán lo está tomando, esto quiere decir que su potencial está ahí Eso quiere decir que Michoacán demuestra ser sin duda el huerto más importante que tiene México para producir vegetales, hortalizas, frutas y eso lo debemos de capitalizar Transportistas de la Ruta Roja 4 de la capital michoacana exigieron a las autoridades de tránsito que realicen su trabajo de vigilancia en las paradas autorizadas de las principales vialidades de la ciudad, los choferes insisten en que es incongruente el cobro de multas excesivas que superan los dos mil pesos cuando la misma ciudadanía no cumple con el reglamento La ciudadanía en realidad pues tenemos una pues digámoslo así una mala cultura porque hacemos para hacemos el para queremos que nos hagan el servicio en en cada esquina pero la autoridad pues están aquí ellos ahorita si ve están allá ellos tomando sombra porque ellos no quieren ni asolearse ahorita llegó una señorita aquí una de tránsito que nos dijo deja tomar una foto para mandársela a este a mi jefe le dije porque no le mandas la petición de que mejor hagan su trabajo y no estén mandando fotos está usted informado por su atención y preferencia muchas gracias ya lo saben nos puede localizar a través de las redes sociales nos encontramos en facebook en youtube urbis tv noticias nos vemos y nos escuchamos el día de mañana y y